Excelente noticia que estamos recibiendo este 6 de julio del 2022. Después de casi dos años que no había invitaciones del programa Express Entry, el ministro Fraser acaba de anunciar que ya van a comenzar a hacer las invitaciones. Las invitaciones, ustedes saben que son por puntos, ahorita comienzan a invitar por 557 puntos y van a ser en las categorías de trabajador calificado, de oficios y de experiencia canadiense. Ahorita tienen previsto ya más de 1500 aplicaciones que se van a hacer. Así es que por favor, si usted está interesado, quiere saber cómo funciona este programa, háganos sus señales, háganos saber en la cuestión de página saycanada.com una pre-evaluación. Podemos ayudarle a ver su puntaje y calificar. Si no es la mejor opción Express Entry, veremos qué otras opciones son. Así es que bueno, los dejo con esta excelente noticia para que usted esté informado. Say Canadá está acompañándolo en su proceso. ¡Gracias!